Creo que realmente no sé lo que es todo el Navidad Es muy clásicas como buñuelos, natilla, empanadas, hojaldados de bocadillo, galletas Así que ojalá les guste un montón este video y empecemos Este video sí que me emociona mucho, mucho, mucho Esta ya es mi cuarta Navidad siendo vegana Hasta la Navidad pasada fue cuando yo empecé a cocinar como tal en forma Y fue cuando encontré cómo hacer este tipo de cositas Fue cuando aprendí a veganizar los buñuelos Yo creo que fue lo más difícil La natilla es súper fácil de veganizar Ya se van a dar cuenta que la verdad muchas cosas son muy, muy fáciles de veganizar Todo lo que les voy a mostrar son cosas que ustedes consiguen en cualquier lado A excepción de una cosa, el queso que voy a usar para los buñuelos Esto es queso cheddar vegano, pueden usar cualquier queso vegano No tiene que ser este, puede ser cualquiera Pero eso es lo único Lo demás literalmente todo lo consiguen en tiendas, en supermercados, en D1, en macro, en lo que sea Bueno, esta vez sí me voy a recoger el cabello Voy a cocinar para otras personas Vamos a empezar con la natilla, que es la que tiene que refrigerarse más tiempo Muchas natillas son veganas En Colombia la natilla, o sea la marca maicena no es vegana Entonces no estoy segura, creería que la natilla no es vegana Yo no compro marca maicena por eso mismo Por si no sabían, tiene pescado Entonces voy a usar esta que compré en D1 Que de hecho tiene sabor al que dice el arequipe Entonces tiene un saborcito como arequipe delicioso Sin necesidad de leche ni nada Voy a seguir las instrucciones del empaque ¿Qué dice? Vierta el contenido de la bolsa Y disuelva en 250 ml de leche tibia Obviamente vamos a usar leche vegetal Pueden usar la leche que quieran Si van a hacer natilla de coco Yo les recomiendo leche de coco Si van a usar cualquier otra Mejor como de soya o de almendras Para que no les dañen el sabor de la natilla Esto lo leo porque eso varía de caja en caja Como que hay natillas que traen más contenido o menos Así que sigan las instrucciones de su empaque Simplemente reemplacen la leche por leche vegetal y ya Y ya cuando esto esté disuelto hay que agregar 3 tazas de leche más Y llevar a fuego medio Por 10 minutos hasta que espese Y ya literalmente es toda la receta Tengo una receta de arequipe De arequipe vegano en mi Instagram por si lo quieren ver Porque pueden agregarle como arequipe encima después En este momento yo no tengo leche de coco Entonces no lo puedo hacer Pero si ven este video con antelación y compran leche de coco Es que se me acaba de ocurrir la verdad O sea como que se me acaba de ocurrir Yo haré esto a fuego medio por 10 minutos Revolviendo constantemente Bueno, mientras eso se hace Vamos a ir con la segunda receta Que es los hojaldrados de bocadillo El bocadillo de por si es vegano El bocadillo suele ser vegano Igual siempre miren Normalmente los bocadillos tradicionales son solamente como guayaba y azúcar Y voy a usar estos hojaldrados Que es hojaldrados vegano Voy a hacer como unos pastelitos Gloria Chiquitos como bocadillo de También es súper fácil Esto lo consiguen en macro Esta masa Acá tengo un poquito de harina de trigo integral Y en eso voy a poner mi hojaldre ¡Suscríbete al canal! Voy a cortarla Así Y con un tenedor voy a sellarle los laditos Y así los voy a hacer todos Y los voy a poner en una bandeja para llevarlos al horno Voy a meter un Voy a meter la natilla Ya está lista mientras termino de cortar esto Miren cómo me están quedando Y para cortar la natilla Es súper hiper mega recontra Recomiendo Que yo voy a usar muertos de silicona Pero si usen refractario o lo que usen Porque van a hacer porciones individuales Pero si van a hacer por ejemplo un refractario o lo que sea Siempre pónganle agua O sea humedezcan la refractaria Para que les salga mucho más fácil Listo Miren cómo quedaron los pastelitos Los voy a llevar al horno Yo creo que por más o menos 10 Dices no Como 15 o 20 minutos Al final les contaré cuánto fue el tiempo total Pero así se ven Nuestra segunda receta Van a ser unas galletas de chocolate Con mantequilla de maní Son galletas favoritas en el mundo Se parecen muchas a las que les puse Hace un par de videos Que son súper sencillas de hacer Así que las vamos a hacer en este momento Dos tazas de harina Pueden usar harina de avena Harina de arroz Yo voy a usar harina de Ya, una taza Voy a hacer una taza Una taza de harina de trigo integral Pero pueden usar harina normal de trigo Pueden usar harina de arroz Harina de avena Voy a ponerle un poco de cacao Creo que le voy a poner unas Cuatro cucharadas de cacao Y le voy a poner un poco de panela Por ahí una Un cuarto de taza de panela Un tercio De hecho creo que Dos tercios Dos tercios de panela Y a esto vamos a ponerle Tres huevos de linaza Los huevos de linaza se hacen Mezclando una cucharada de linaza Con tres de agua Entonces en este caso serían Tres cucharadas de linaza Con nueve de agua Y vamos a ponerle Media taza de mantequilla De maní Listo Ahora vamos a poner la mantequilla El huevo de linaza Los huevos de linaza Le puse un poquitico de agua Pero pueden usar leche vegetal O aceite O algo como para Humedecer un poco más la masa Ahora vamos con las recetas de sal Vamos a hacer los famosos buñuelos Pero antes A las empanadas Las empanadas son súper fáciles de hacer Vamos a hacer un guiso de carbe Pueden reemplazar el carbe Por lentejas o por frijoles Yo voy a usar carbe Porque es el más rápido Y vamos a hacer un nogado primero Vamos a saltear Cebolla, tomate Y un poquito de aceite de oliva Sal, pimienta Y comino En un sartén Hasta que esté suavecito Cuando tengamos como la textura De una salsita Que la cebolla esté translúcida Vamos a hidratar el carbe En caldo vegetal En cubitos de caldo O pueden hacer un agua Como con especias Pueden calentar el agua Y ponerle Orégano Albahaca Sal Ajo Como darle El sazón que ustedes quieran Lo remojan en ese líquido Luego lo escurren Y echan el carbe hidratado Por 10 minutos En el hogado Y eso va a ser el relleno De nuestras empanadas Y como tal Para las empanadas Vamos a usar harina pan Harina de maíz normalita Harina pan Aceite y agua Y sal Y listo Voy a mostrarles Como todo el proceso Súper rápido Pero son muy sencillas de hacer Y los buñuelos Es la última receta Porque vamos a dejarlo mejor Para el tina Como me da pereza picar Todo súper finito Y lo necesitamos Súper súper chiquito Yo voy a mezclar En un procesador Dos tomates Media cebolla No, una cebolla Dos dientes de ajo Voy a poner todo en el procesador Hasta que me quede Súper súper chiquito Y ahí es donde Lo voy a poner a saltear Con el resto De los ingredientes No, I can tell you What Christmas is all about Although it's been said Many times, many ways Merry Christmas That's what Christmas is Vamos a ir haciendo los buñuelos Al igual que la natilla Les voy a leer Los ingredientes de los buñuelos Tiene almidón de maíz Almidón de yuca Azúcar Polo para hornear Y sal Y dice Mezclaré contenido De esta caja Con 300 gramos De queso Y ponerle Agua o leche Hasta que esté suave Y listo Es así de fácil Así que voy a usar Este queso de Ia Sé que también Se puede hacer con tofu Pero hay que sazonarlo muy bien O sea, la masita Para que sepa algo Pero pueden usar Cualquier queso que tengan Incluso tofu Pero lo vamos a hacer con este Y Esto Tiene 200 gramos Entonces voy a usar Bloque y medio Esto por paquete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya pasó un buen tiempo Como se dieron cuenta Lave la cocina Es la parte más larga de todo Y ya estoy lista para mostrarles El resultado final Estoy demasiado, demasiado, demasiado feliz Por todas las cosas que salieron Ya probé todo, está delicioso Me la he pasado picando y están Voy a desmoldar Y así quedaron esas gatillas De sabor, están deliciosas Pero creo que definitivamente Mis favoritos fueron los pastelitos Quiero que vean esto No, estos definitivamente Fueron ganadores Creo que son mi nueva cosa favorita en el universo Favoritos Luego las galletas Salieron como 20 galletas Y mirenlas Los de sal también fueron Sacaron deliciosos No hice todas las empanadas Porque me dio pereza honestamente Pero Miren Les voy a mostrar unas Y quedaron deliciosas La verdad O sea, el relleno Quedó muy, 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 muy rico Y los buñuelos Son como la estrella De esta cuestión Los voy a mostrar Quedaron deliciosos Estoy demasiado feliz Con los buñuelos Demasiado feliz con las empanadas Demasiado feliz con todo La verdad Así que espero que se animen A probarlo No me falta el gorrito navidad Esperen Y esto es todo Por este video Creo Ahorita voy a hacer unas cajitas Que voy a organizar Para entregar Para regalar Ojalá se animen a hacerlo Realmente todas las recetas Son deliciosas Facilísimas de hacer Espero les haya gustado Un montón Ojalá les ayude muchísimo Ahorita en las fiestas Y se animen a hacer Todas las recetas Y si algo me pueden mostrar Por Instagram Para yo ver lo que han hecho Como lo han recreado Si les gustó No se les olvide De darle like Y suscribirse Si aún no lo han hecho También pueden activar La campanita de notificaciones Para que les notifique Cada vez que suba Un nuevo video Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!